La problemática que tenemos ahí es la basura y ahora que ha llovido se tapan completamente las coladeras porque la gente es cochina la verdad, no es por parte ni del gobierno porque pasa tres veces el camión de la basura pero la gente ya es muy sucia entonces esa es la problemática más fuerte de luz y de la basura también los baches ocupan un primerísimo lugar porque en realidad le ponen nada más pura arena, piedra y nosotros preguntamos a dónde se van nuestros impuestos entonces pobre gente no tiene ni idea que es un bacheo no tiene ni idea ni lo que es cubrir un bache, aplanarlo a los ocho días ya está peor que cuando estaba el bache chico esa es la problemática más fuerte que tenemos es la problemática más fuerte que tenemos ¡Suscríbete al canal!